Chiza Par La Silla de Estudio Oye Dile a ella que nunca se acase que el sufrimiento nunca va a parar No quiere estar conmigo porque me ven las noticias que me agarran con pistola No quiero enamorarte ni nada de eso Tú y yo sin gama y tú te quedas sola Vamos a hacerlo sin mente No importa que sea un delincuente Recuerda que el mundo se va a acabar de repente Par Vamos a hacerlo sin mente No importa que sea un delincuente No quiero enamorarte ni nada de eso Si fueras por la nota del amor y te buscaras Si fueras por la nota de mi corazón llorara Si fueras por la nota de mi mente me perdiera Si fueras por la nota del internante bloqueara Pero hay que tener valor pa' mirarme a la cara Pa' venir con divaro y sáltame con vainas raras Yo sé que tú eres mala Pero no más que yo por el guala y agotamos dos con un paine de 32 El novio que subiste a WhatsApp ya se te cachó Me da ganas de frenar con el pleto y matarlo a to' Yo puedo cantar salsa pero no es cierto en la voz Yo puedo cantar rap pero yo no soy JC Ahora pilas de cuero me están diciendo que sí Porque yo soy 37 y me le mando en cualquier beat Fumando pa' matar dolor porque tú no estás aquí Y ahora me ficharon pa' no salir del país para... Para... Ay... 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 Vamos a hacerlo sin mente No importa que sea un delincuente No quiero enamorarte ni nada de eso No quiero enamorarte ni nada de eso